¡Madre mía! ¡Jugadita del Cádiz! ¡Wow! ¡Nuevo vídeo de Mafia el Cádiz! Tu padre te pasa el Cádiz y su abuelo ¡Madre mía esta jugadita del Cádiz! ¡Ya la escorre! Va a sacar el Cádiz Lo saca madre mía y las manos del portero ¡Vatera! Baja se vuelve a abrir ¡A la oreja! ¡A la oreja! ¡A la oreja! ¡S tired! ¡Uy! Así falta el Cádiz que fútbol Al nuevo Barca intenta por la banda izquierda ¡Uy! ¡Uy! ¡A la oreja! ¡A la oreja! ¡Aplausos! Y yo, los cuartos y las partas hoy están muy bien, eh, grandísimos. ¡Joder! Sí, de la jugada. Sí, de la jugada. Sí, de la jugada. Me lo paga yo. ¿Qué opinas de esta jugada, Marce? ¡Caray! Vamos a ver, porque van a sacar ahora de la vía la falta. ¡Se la va a sacar! ¡Casi el empate! Tenemos que pasar antes del descanso. Es fundamental psicológicamente. Vamos a ver más el cántico ahora del portero. ¡Eeeeh! ¡Cabro! ¡Cabro! ¡Ja, ja, 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 ja! Casi la lía Álvaro García. Casi hace una de las suyas. La jugadita... Madre mía, la jugadita del cari. ¡Al Álvaro García! El Messi del cari. Madre mía. ¡Order! ¡Al Álvaro! ¡Ooooh! ¡Ooooh! El cari tocar a caballo. ¡Ooooh! Va a ejecutar... Va a ejecutar el... ¡Uy! El Cádiz. La sacó para allá. Madre mía, no sé qué tonto será, pero bueno. ¡Oh, qué puta! ¡Eh! ¡Pita! Ha llegado el cáncer del Cadiante. ¡Ja, ja, ja! Ha visto valiente y valiente. ¡Ya de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Primera parte. Primera parte. Primera parte. El Cádiz 0, Valladolid 1. Injustamente. Se encontró un golazo después de... Se lo ha tragado el portero y punto. Hoy a lo mejor... Ahora lo hemos grabado porque no nos lo esperábamos. ¡Ja, ja! Hoy a lo mejor a traer el Kifar y el Camino. El Camino. A lo mejor 2.0. Ahora jugaremos un Cádiz Valladolid en PS4. El Camino. El Camino. El Camino a la victoria. Veremos la verdadera victoria del Cádiz. Como la de hoy. Podría quedar la segunda parte y remontaremos. Nos gusta remontar. ¡Ya veré! ¡Ya veré! Esto me ha aburrido. A ver cuando empiece ya la segunda parte. ¿Cómo? Esperándonos. Vamos. Vamos. Esperándonos. Porque vamos a remontar. El Camino. Por favor. El Camino. El Camino. Una jugadita. Es corne. Vamos. Corneeeer. Corne a favor del Cádiz. No va a saltar. ¡Vamos a ver, Cádiz! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Madre mía! ¡Madre mía, Madre mía! ¡Madre mía! ¡Venga, Adelante! ¡Ven, Adelante! ¡Venga, Adelante! ¡Venga, Adelante! ¡Au! ¡Buen portero! ¡Aria chica, siempre de portero, muchachos! Es que todavía no me ha aprendido lo cercano. Álvaro, 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 Álvaro. ¡Uy! La de Gwyka, 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 Gwyka. Vamos, vamos, vamos. No, no, vamos, vamos. ¡Se encuentra derribado! Los ataques del Cádiz. Sigue, venga, venga, te sigue. Alcadín, atención, profundidad para Guiza. Guiza, 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 Guiza. Ahora falta, ahora falta, árbitro, cuando falla Alcadín, falta. Sí, sí, sí. Venga, Alcadín. Y Alcadín tiene que atacar, está atacando un montón. Alcadín tiene que atacar un rato. ¡Uah! 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 ¡Ah! Falla Alcadín, bueno, falla Alcadín. Alcadín. Y bueno... Sí, 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 sí. ¡Uy! De nuevo, el ataca del Real Valladolid. A ver, al contratante. ¡Muy bien, defensa! ¡Oh, yo, yo! ¡Contra peligrosa del Real Valladolid! ¡Ah! De nuevo, al Vuelve. ¡Ah! Fallos continuamente, no me gustan. ¡Ay, ay, ay! ¡Apúñala! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! El partido está realmente... ¡Venga, Alvarito! ¡Venga, Alvarito! ¡Venga, a la segunda parte del Messi y el Kalí. ¡Venga, Alvarito! ¡Madre mía, Alvarito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡De tú a ti! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Uy! ¡Ahí está! Los últimos compases de la segunda parte están muy bien. Dale tú a tú. ¡Ahí está la otra mitad! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Realmente es una jugada peligrosa. ¡Esto es una peligrosa! ¡Lázar vos! ¡Lázar vos! ¡El defensa! ¡El defensa! ¡Gol! ¡Claro! ¡Vamos del Real Valladolid! ¡Atención! ¡Paradón! ¡Yo! ¡Es difícil! ¡Paradón del portero! ¡La mejor jugada del Valladolid en todo el partido! ¡Más que el gol! ¡Vamos! ¡Lo mejor que el Valladolid! ¡Sí! ¡Porque el gol ha sido un surrete! ¡Vamos! ¡El gol ha sido fallo del portero! ¡Ha sido gol! ¡Está atacando peligrosamente el Real Valladolid! ¡Atención! ¡Ariane! 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 ¡Se comen más al suelo! ¡Cajeta de colores! ¡Es igual! ¡Cajeta amarilla, amarilla roja! ¡Ariane! ¡Ariane! ¡Penalti! 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 Creemos que se ha comido un penalti ¡Penalti! 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 la contra también es peligroso madre mía no hay atrás y no sé quién es madre mía alcalde de nuevo al ataque a la olla Ortuño Álvaro Martíaz Álvaro 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 Vamos No, estoy atento a ver perdiendo tiempo el portero a ver, a ver a ver, a ver este portero está durmiendo narita vale Es un falso porque tira el balón tira el balón y se tira el follo ¡Es un falso! ¡Está tumbado en la cámara! A ver, eso no lo sacan al final, ahora empieza a andar otra vez como los conejitos de Duracell igual, le ponen la fila y ya está Es que ahora, es que ahora Es que ahora, es que ahora Es que ahora Si le ponen una almohada, pues perfecto A dormir, mirad, está durmiendo Ahí tiene la almohada La almohada La almohada La almohada Que está durmiendo, mirad 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 cómo duele ella Está enrojada Es que yo voy para todo No, 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 no Enrojada La almohada El galgo La almohada La almohada La almohada ¡Centra Álvaro! ¡Centra Álvaro! ¡No tenemos aire! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte tiene! ¡Vaya joven! ¡Dios! ¡Qué orgullo! ¡El tuño no será el mejor del mundo oído! ¡Ocasión de oro para el Cádiz! ¡Ocasión de oro! ¡Minuto 88! ¡Hemos tenido el gol! ¿Qué pasa Willy? ¿Qué hace? Nada, aquí disfrutando del Cádiz Se acaba de mandar... ¡Ocasión de oro puro! ¡Ya casi! Los últimos instantes del Cádiz los va empujando ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que tenemos el gol! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí yo a ver! Se la está ganando, que yo ¡Que lo pegue! ¡Esto es muy pesado! Ni a Ortuño, ni a Guadaluña fue en toda la defensa del Valladolid No está fino el Cadiz, hoy no está jugando el Cadiz fino No, está jugando así fino, lo que pasa es que está metido con el autobús Valladolid tampoco está jugando filipino Pero es que el Valladolid está en plan volviendo el autobús ¡Himpantista peligrosa! ¡Vamos, Oscar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!